hola hola hoy vamos a preparar unas ricas banderillas crujientes con masa de hojaldre para estas banderillas vamos a necesitar los siguientes productos es la masa de hojaldre ahora es la ventaja de que ya en varios lugares la venden ya hecha pero también la puedes preparar y más adelante vamos a hacer un vídeo para preparar masa de hojaldre aparte de la masa vamos a necesitar un poco de harina aceite vegetal y una brocha azúcar glass un cortador si es que tienes uno así como para pizza o puedes usar un cuchillo un rodillo un tenedor y un colador aquí yo ya tengo lo que es mi charola con mantequilla para poner lo que es las banderillas aquí ya tengo aplanado lo que es mi masa a un tamaño de un grosor así siempre lo que la masa la corte al tamaño de lo que es la charola para que así tengamos las medidas de las banderillas podemos ocupar alguna regla siempre y cuando esté limpia un cuchillo o algo para tomar la medida y cortar y que nos queden lo más pareja que se pueda entonces yo voy a ocupar este un cuchillo también para este cortar se hace así y se corta la primera de allí la colocamos en lo que es la charola a veces nos puede fallar aquí la otra lo mismo volvemos a cortar con una vez para que no nos pase lo que nos pasó con la anterior y volvemos a colocar siempre juntas para que no al momento de que se se hornee se vayan a voltear y continuamos así hasta terminar para llenar lo que es nuestra charola pues miren así quedan ya lo que son las banderillas recortadas lo más pegada que se pueda ahora que sigue a continuación es importante mucho fijarlo con un tenedor para que de esta forma no se nos vaya este a elevar mucho y se nos este volteen lo que son las banderillas así sencillo todas 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 es un sencillo paso así picar con el tenedor cada una de ellas y así deben de quedar todas picaditas con lo que hicimos con el tenedor bien picaditas de ahí continuamos a lo que es el barnizado con el aceite vegetal y una brochita vamos a barnizar a cada una de ellas así toda 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 esto es para que se le este se le ponga ahorita posteriormente la azúcar glasa encima y queden este ahora sí que bien doradita con la azúcar glasa pero se bañan todas 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 parejito parejito para que así vean ustedes como va a ir este pegándose ahorita que le pongamos lo que es la azúcar glasa y así cada una de ellas bien 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 barnizadas con el aceite vegetal que este que vimos al principio que es uno de los ingredientes para estas banderillas y así quedan bien barnizadas con el aceite vegetal de ahí vamos a ponerle lo que es el azúcar glasa de esta forma volvemos a ponerle a cada una de ellas y así sucesivamente vamos a ponerle a cada banderilla azúcar glasa este es el azúcar que nos va a ayudar a que se doren por encima cada una de nuestras banderillas y así nos queda efectivamente ya bañaditas con el azúcar glasa y aquí la vamos a meter a lo que es el horno a 180 grados por 15 minutos de ahí si tu horno tiene lo que es el azador lo que puedes poner que es en la parte de arriba si no lo dejas otros 10 minutos hasta que los veas bien doraditos vámonos al horno pues miren así quedaron nuestras ricas banderillas doraditas y nutrientes también pueden hacerlas más gruesas si gustan a mi me gustan las ricas delgaditas porque sean más nutrientes y más deliciosas así que los invito atrévanse a hacer estas ricas banderillas que son muy fáciles en un 2x3 ¿qué les pareció? nos gustaría que nos digan su opinión en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!